Hola a todos, en este vídeo quiero presentaros un ejemplo práctico de rankeo de vídeo con Tuberranjet. Lo voy a poner un poco en situación. Hara cosa de un mes, navegando por la red, me encontré con esta herramienta que me llamó la atención porque, según sus creadores, prometí ayudar en el posicionamiento de los vídeos en YouTube. Lo hace mediante la optimización del título, la descripción y los tags. Y lo mejor de todo es que lo hace de una forma totalmente orgánica. Al contrario de lo que otras aplicaciones similares ofrecen, esta no utiliza los métodos habituales como es el badlinking y demás, sino que lo hace bajo condiciones en las que YouTube posiciona los vídeos, que es la relevancia. ¿Qué es la relevancia de los vídeos en YouTube? ¿Qué determina que un vídeo sea relevante para YouTube? Pues yo no lo sé. No tengo ni idea de cómo calcula YouTube la relevancia de un vídeo. Si pienso que es por el número de reproducciones, me equivoco. Si pienso que es por los minutos de reproducción, tampoco. Si pensamos que son ambos parámetros, pues tampoco. Porque esto lo vamos a demostrar más adelante. El modo en que YouTube da relevancia a sus vídeos, solo lo saben ellos. Y nosotros poco podemos hacer hasta ahora. Según sus creadores, el YouTube Runject es una herramienta de optimización para vídeos. Resultado de su experiencia en YouTube y como gente dedicada a temas de código, etc. Lo cierto es que yo, después de un mes de prueba con un vídeo optimizado con ella, debo decir que me ha sorprendido positivamente. Y es lo que me ha animado a hacer este vídeo. No tanto por su aportación más o menos mágica para el posicionamiento, sino más bien por la ayuda que presta a la hora de determinar qué título, qué descripción y qué tags hay que poner en nuestros vídeos. Es decir, que acertemos con esas keywords que nos van a ayudar a posicionar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a poner en marcha la aplicación para ver de qué se trata. Como veis, el software es sencillito. Tiene un apartado de setting que es única y exclusivamente para poner los proxys, por si vas a recabar mucha información, pues no hacerlo todo desde la misma IP. Y a elegir el lenguaje, lógicamente, y la región de donde quieres que se extraigan los vídeos. En mi caso, el vídeo de prueba lo dejé tal cual porque lo intento posicionar en Estados Unidos y en inglés. El reto que en principio me propuse debía ser difícil. Si quería poner a prueba realmente la capacidad de esta aplicación, su potencial, pensé que si usaba un vídeo intemporal o evergreen, como dicen los americanos, por ejemplo, pues una receta, a largo plazo, creo que es más sencillo de posicionar en las primeras posiciones que otro que no sea de esas mismas características, que sea un vídeo más viral y que tenga una corta vida de viralidad. O sea, un vídeo que le pones hoy y en breve tiempo o posiciona o cae en el olvido porque ha perdido su novedad. Para este caso elegí un vídeo de la cantante Miley Cyrus que hace un mes aproximadamente en uno de sus conciertos dio un beso a Gabe Perry en la boca y esto que, aunque para nosotros es algo anecdótico, pues para los americanos es un pelotazo de morbo por su ambigua moral. Debo decir también que llegué algo tarde, el vídeo mejor posicionado tenía ya unas 600.000 visitas pero me pareció un buen nivel de competencia para añadir más dificultad al proyecto. Utilicé ese mismo vídeo, el que estaba mejor situado, el más relevante, para realizar el mío. Lo retoqué, le modifiqué el sonido y bueno, lo subí. Busqué una imagen distinta para el thumbnail, para la imagen en miniatura y le incorporé unas letras y unas exclamaciones y tal para que fuera una imagen algo distinta de las que en los resultados de búsqueda se diera. Ahora, con la perspectiva del paso del tiempo, creo que fue una equivocación porque no tuve en cuenta que estas superestrellas tienen millones de fans y puede ser que a lo mejor esa imagen con esas exclamaciones y tal, pues no les haya gustado y a la hora de mirar el vídeo, pues no hayan elegido el mío, simplemente por ese detalle. Pero bueno, eso es algo que junto, por ejemplo, con que ahora le pondría también otro título de otra manera, un poco más distinto del que ha puesto todo el mundo. Eso es algo que comprendo ahora desde la perspectiva de que ha pasado un mes del vídeo y viendo un poco los resultados de cómo ha ido la cosa. Pero bueno, para este caso de estudio nos centraremos en lo que hice en su momento, que es lo que realmente nos va a valer. Como palabra clave, utilicé algo muy genérico con un alto índice de resultados. En este caso, soy un poco vago. Vamos a utilizar esto. Algo muy genérico. Y vemos que es lo que no se encuentra. Como veis, aquí tenemos que el número de vídeos a analizar está marcado en 5. Tú puedes elegir entre 5, 7, 10, 15, 20, ¿vale? Yo en su momento vi que 5 me daba un rango de dificultad de un 100% que igualmente ahora, claro. Entonces lo varié. Busqué sobre 7. Estamos hablando de sobre 7 vídeos. Aquí ya el ranking de dificultad ha variado. Esto quiere decirse que si tú, para colocarlo en las primeras posiciones, no solo lo tienes difícil, sino que lo tienes imposible, aproximadamente hacia la séptima sí podrías posicionarlo. Tienes un índice de dificultad de alguna manera asequible, para que no pierdas la esperanza. Yo busqué en torno, creo que fueron en torno a 10 vídeos. Y bueno, aquí veis que el rango de dificultad para una décima posición, pues lo pone en verde, como que tiene un 16%. O sea, hay bastantes posibilidades de que tú pudieras, según este software, rankear en una décima posición, en fin, entre una séptima y una décima posición, por ahí. Esto, si consideramos que la primera página de resultados de YouTube son 20 vídeos, pues una décima posición te sitúa en la parte alta de la primera página, algo que está bastante bien. La segunda parte de este programa, una vez que tú has decidido cuáles son los vídeos que quieres que aparezcan, no puedes elegir el vídeo, solamente eliges los 10 más relevantes, o los 10 primeros. Aquí te da una serie de datos, los likes que hay, los no me gusta, visualizaciones, etc. Comentarios. La segunda parte es el análisis, que esta es la parte donde se produce la magia. Aquí, como veis, te coloca los vídeos, tienes lo mismo que en YouTube, que es lo que tú tienes que escribir en YouTube, el título, la descripción, los tags, el botón para conseguir el score, que ahora veremos de qué se trata, las tags sugeridas, de alto valor y las long tails, las de larga cola. Esto, si yo, por ejemplo, ahora le doy a, dame mi puntuación, me da un cero paratero y me dice que añada un título, que añade una descripción y añade unos tags. Yo, por ejemplo, si ahora le cojo y le meto tags, como veis, se meten de una forma muy sencilla. Lo estoy haciendo un poco a voleo, pero esto, lo suyo es que se vaya mirando qué es lo que se mete, porque estas tags son las que ha puesto a la gente, las que considera el programa, pero claro, son un poco desastre. Hay algunas que no saben realmente qué es lo que quiere decir. Esto tiene luego relación con lo que la gente busca en YouTube y, no sé, yo hay cosas que entiendo, que, por ejemplo, aquí, kaitlin999http, esto, ¿quién busca esto? Yo esta tag, por ejemplo, no la utilizaría. No sé si tendrá otro sentido, pero a mí no se me ocurre. Si yo, por ejemplo, le meto todas las tags de alto valor, competitivas, y le pido el score, ya me da un 19%. Eso quiere decir que yo ahora mismo, tal cual está mi post, lo que yo voy a meter en YouTube, tiene un 19% de, no sé, de optimización. ¿Vale? ¿Cómo se le puede añadir más? Luego, a la hora de meter las tags en YouTube, pues probablemente nos diga que tiene demasiadas tags y te hará eliminar algunas. Entonces, lo que se trata es de conseguir aquí un 100% con las tags, la descripción y el título del vídeo. Yo esta de long tail, si luego detenidamente queréis mirar alguna que no esté en las de alto valor y queráis añadirla, pues bueno, se añade y ya está. Tenéis que tener en cuenta lo que os digo, que luego a lo mejor os toca quitarlas. Entonces, pensar, colocar primero las más adecuadas y luego si tenéis que quitar algunas, pues que sean las últimas para a la hora de borrar no eliminar tags que realmente tengan valor. Para el título del vídeo y la descripción, lo que hice fue, pues por ejemplo, buscar en el propio vídeo. Si tú pinchas aquí el vídeo, aquí te sale el título, la descripción y los tags de este vídeo, que esto también te sirve para analizar que el vídeo que está en primera posición, qué tags tiene, qué tags ha conseguido. Este vídeo, es que hay varios motivos por el que este vídeo pueda estar en primer lugar, porque haya sido de los primeros vídeos que se ha colocado, porque haya sido de los primeros vídeos que se ha utilizado para compartir en otras webs y eso lo ha viralizado. En fin, no quiere decir que las tags que tenga sean las más adecuadas, pero sí, hay que considerarlas como de las más importantes. Claro. Yo, por ejemplo, utilizo, vamos a poner esta parte como título y vamos a poner que voy a utilizar, a ver, una descripción un poco más aquí. Esto, ya os digo que lo estoy haciendo un poco al tontún, realmente lo estuve colocando bastante bien. Yo lo que quiero es que veáis cómo va funcionando el programa. se pueden utilizar varios. Por ejemplo, aquí puedo utilizar esta parte y ponerla aquí. ya tengo un título ligeramente diferente y bueno, pues vamos a ver qué puntuación nos da. Ahora tenemos un 31%. Ha cambiado. Hemos subido en el momento que le hemos metido el título a la descripción ha subido y aparte nos va diciendo aquí que por favor añade keyword en el título que no estén separadas las palabras. Podemos extender, también nos dice que podemos extender el título que añada la keyword que la keyword es esta milisairus kiss kperry que la añadimos la pongamos en la descripción. Eso lo consideran algo bastante importante. Entonces como en el título no está vamos a utilizarlo vamos a hacerle caso y la vamos a meter solamente este detalle en la descripción del vídeo vamos a ver qué es lo que nos hace con el score. Solamente con meter eso nos ha subido de 31 a 50%. O sea no vamos mal. Aquí nos sigue indicando más cosas que la descripción debería de ser un poco más larga que añada un link a tu sitio o tu sitio de Facebook en la descripción incluso que 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 hable de a mis suscriptores en la descripción. Esto más o menos es básicamente la funcionalidad del programa. Se añade el título se añade la descripción se añaden los tags se va optimizando se va añadiendo si yo ahora cojo y le meto esto aquí y le doy a tener el score ya tengo un 2% más se trata de ir optimizando el vídeo hasta conseguir el 100%. Esa es la la clave del asunto. Yo lo que voy a hacer ahora para que veáis como lo hice es copiar y pegar lo que a mí me dio el 100%. Os voy a enseñar una captura porque no sé si ahora se va a conseguir pero este fue mi resultado una vez que puse mi título descripción y mis tags pues alcancé el 100%. Esto fue en su momento mira lo hice con 5 vídeos no lo hice con 10 utilicé 5 vídeos para esto ahora ya lo sabemos. Realmente de 5 a 10 vídeos lo único que va a ocurrir es que tienes 10 descripciones en vez de 5 10 títulos en vez de 5 y se va a extraer pues 10 informaciones en vez de 5 10 grupos de tags etc. Con 5 tienes menos información y con 10 más información no tiene más. Voy a colocar la información que tenía en su momento para para ver cómo queda. A ver qué nos dice. como veis yo dentro de la descripción utilizo otros vídeos ya utilizo la autoridad que tiene YouTube incorporando sus propios links que bueno a mí me han servido tanto estos como los de Google para darle hacer una mejor descripción una descripción más optimizada dentro de los tags lo que sí quiero decir es que utilice los suyos propios pero aparte también utilice los propios míos del canal con lo cual tenía un montón de tags ahora me da un 81% pero bueno en su momento me dio un 100% supongo que hay que añadirle más tags para lo que nos ocupa es lo que nos interesa ahora lo que quiero es enseñaros este caso después de un mes ¿vale? comencé cuando hice la búsqueda de la palabra comencé con 283.000 resultados una semana después el vídeo estaba en la quinta posición en el puesto 88 esto es una captura del momento como podéis ver una semana después ya había 1.340.000 resultados con la búsqueda de esta palabra aquí la tenéis bueno pues el vídeo directamente ya rankeó en el puesto 88 esto tenía 197 reproducciones vídeos posteriores tienen 140 otros 638 pero bueno esto ahora mismo no es muy relevante hay alguno que ya tenía 2.167 en fin este es otro este es otro vídeo este no tiene nada que ver aparte que aquí no se ve vamos a esperar a las siguientes capturas y como podéis ver estaba en la página 5 todavía muy perdido vamos a a la siguiente captura estos son dos semanas después dos semanas después tenemos que estamos en la posición 70 en la cuarta tengo 378 visitas como podéis ver y aquí ya se van viendo las diferencias 6.916 reproducciones y está por debajo de mí si tiene más reproducciones de largo que el mío tiene más minutos de reproducción el vídeo porque realmente estamos hablando de un vídeo en el que ves como una da un beso a la otra eso necesitas un tiempo para verlo pueden ser 30 segundos quiero decir que el mismo tiempo que utilizan para ver el mío lo van a utilizar para ver este no es un vídeo como vuelvo a repetir el ejemplo de la receta en el que tienes que ver toda la receta o a lo mejor ya la conoces y ves la mitad con lo cual los minutos de reproducción pueden variar de un vídeo a otro dependiendo de muchos factores de cómo está dicho el vídeo la calidad que tenga que acierte con la receta que sea conocida que no sea conocida aquí en este caso yo creo que tenemos todos el mismo factor de tiempo de reproducción minutos de reproducción bajo mi punto de vista aquí tenemos otro con 17.300 reproducciones con 98.217 reproducciones yo tengo 378 y estoy rankeado por encima de ellos esto no termina así vamos a la siguiente captura estoy en la página 3 una semana después 15 días de haber subido el vídeo en el puesto 47 tengo 698 reproducciones que sigue siendo una miseria los que están por debajo de mí este 906 5300 1579 hace 3 semanas este por ejemplo que es igual que el mío 8905 reproducciones yo hace 3 semanas 698 vamos con la siguiente captura esta es la captura de la última semana ahora unos días aquí podemos ver que estoy en la posición 36 en la segunda página tengo 806 reproducciones antes ponía reproducciones ahora pone view porque le he cambiado el idioma al inglés por otra serie de pruebas que le estoy haciendo los vídeos que hay por debajo 10.975 5.309 19.299 yo esto no sé explicarlo lo que sí puedo decir es que estoy en la segunda página después de un mes en la posición 36 y que bueno para mí este esta herramienta esta aplicación pues es efectiva hace lo que dice y es que te ayuda a arranquear el vídeo y lo hace de una forma legal no utiliza ningún tipo de sistema blackcat para colocarte el vídeo simplemente te dice que qué título debes poner qué descripción debes poner y qué tags debes añadir y ya está que eso es algo que para mí pues me ahorra muchísimo tiempo porque siempre estás dándole vueltas a cómo mejorar todo ese contenido que cuando estamos hablando de de marketing de contenidos con vídeo pues todo eso es importantísimo qué descripción le pones qué título qué tags pues este software te sirve para eso de cara a otro tipo de aplicaciones de otro tipo de marketing como pueda ser el marketing de redes CPA PPD etcétera pues puede ser que funcione incluso mejor porque ayuda a posicionar un vídeo en las primeras posiciones relativamente rápido y eso es importante ya no no sé si tanto para las redes PPI que son más express y no creo que tengan tiempo para preocuparse a lo mejor el título sí pero no para dar una descripción y en fin este software está yo creo que más más enfocado a lo que es el marketing de contenido que a otro tipo de marketing este lo que te hace es que un vídeo que no esté pensado para ser baneado sino que esté pensado para perdurar pues te lo va a acercar a la primera página de YouTube y bueno pues es algo que te agradece y es algo que creo que es importante y que todos los marketeros de contenido pues deberían de considerar a mí me quedan varias reflexiones sobre esto porque para qué quiero yo un vídeo en la primera página con esta cantidad de visitas si yo estoy monetizando el vídeo por ejemplo con AdSense a mi 806 visitas no me supone absolutamente nada si tienes un ratio de 2 o 3 dólares por mil visitas o sea con este vídeo después de un mes ni siquiera ha llegado a 2 o 3 dólares queda ahí esa reflexión lo que sí puedo decir que tampoco es muy importante porque yo he tenido vídeos en los que han estado un tiempo muy abajo de repente se han convertido en virales porque se han compartido en sitios que tienen muchas visitas ha habido alguien que le ha llamado la atención lo ha compartido se ha puesto a todo el mundo a verlo y se te disparan las visitas yo creo que lo importante es mirarlo desde la perspectiva de que si alguien quiere saber cómo fue el beso de Miley Seamus con Kate Perry en su concierto pues lo buscará en Youtube y que tú aparezcas dentro de esos resultados y que tú le pongas una imagen lo suficientemente llamativa como para que elijan tu vídeo yo creo que esa es la clave fundamental el resto pues podrás acertar o no podrás acertar no puedes mandar en que la gente lo vea o no lo vea hay mil factores que influyen a la hora de decidir qué vídeo ves y qué vídeo no ves yo he dado aquí algunos tips para los que queráis recogerlos y poco más yo creo que el tema de este software es probarlo tener la tranquilidad de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien que estás rellenando los campos correctamente que estás optimizando tu vídeo haciendo el SEO on page que tanto valor tiene y que este software demuestra hacer bien por mi parte está todo dicho espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado un saludo y hasta la próxima